Invierte Guanajuato 800 millones de pesos para fortalecer las policías municipales. En Guanajuato tenemos los elementos policíacos mejor preparados y capacitados para el desempeño de sus funciones. Es por ello que ante la desaparición por parte del gobierno federal del Programa de Fortalecimiento de Seguridad Pública Fortasec, el gobierno del estado invirtió 800 millones de pesos para la seguridad en los municipios. A través de este fondo estatal, los municipios de las regiones norte, noreste y sur del estado ya han recibido equipamiento y profesionalización para sus elementos. Tan solo en León se destinaron más de 36.8 millones de pesos para capacitaciones y dotar al cuerpo policíaco de patrullas, motocicletas, radios portátiles y cascos balísticos. En Guanajuato se seguirá apoyando a las corporaciones municipales. Para juntos, cerrarle la puerta a la delincuencia y con ello garantizar la paz y tranquilidad de las y los guanajuatenses. ¡Eso es grandeza!